Es la abeja más grande del mundo. Fue documentada científicamente por última vez en 1981, hace 38 años. Se trata de la abeja de Wallace, de la cual no se tenía certeza de que siguiera existiendo. Es la primera vez que fotógrafos especializados en abejas han conseguido grabarla en vídeo. Tiene una envergadura de unos 63,5 milímetros. Está dotada de grandes mandíbulas, aniden montículos de termita situados en árboles y lleva el nombre del naturalista británico Alfred Russell Wallace, que documentó su existencia por primera vez en 1858. El hallazgo forma parte de una iniciativa de la ONG estadounidense Global Wildlife Conservation para encontrar 25 especies que no han sido avistadas en las últimas décadas o en un siglo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a esta abeja como una especie vulnerable, sin embargo, no ofrece una estimación del número actual de ejemplares.